El día de hoy les voy a hablar de cómo solicitar un desarrollo de software para mi idea. Normalmente cuando estás iniciando un emprendimiento y este emprendimiento está enfocado a un tema de desarrollo de software y es probable que no estés en el área de tecnología o que sí estés en el área pero no tengas a lo mejor el tiempo suficiente, pues vas a acercarte, en este caso, a algún proveedor de este servicio. Ahora, ¿cómo voy a solicitar este servicio? Ahí viene la parte importante. Cinco puntos de cómo vamos a poder solicitar este servicio para que sea de la mejor manera y obtengamos un muy buen resultado. Bien, el primero va a ser el análisis. ¿Cómo vamos a hacer este análisis? Primero tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra idea. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Es decir, si mi idea pretende una página web, por ejemplo, de mi negocio o una aplicación en la nube o una aplicación móvil porque voy a hacer algunos cobros por internet o algo por el estilo. Bueno, tenemos que saber cómo solicitarlo, en ese caso, a nuestro proveedor. Si no tengo un buen análisis, cuando lleguemos con el proveedor, vamos a llegar diciéndole, oye, mira, es que ¿sabes qué? Necesito una aplicación que sea azul y que se vea bonita y que me guste. ¿Qué creen que les va a responder el proveedor? ¿Qué información te va a pedir un proveedor? ¿Cómo quieres que funcione? ¿Hay alguna aplicación que haga algo similar a lo que tú quieres? ¿Existe algún tipo si va a ser en dispositivos móviles, web, etcétera? Entonces, eso nos va a llevar un poquito, después de que hagamos un muy buen análisis, de saber exactamente qué queremos, basado en eso, a ir a un análisis de mercado. ¿Cómo vamos a llegar a este análisis de mercado? Vamos a hacer una investigación, vamos a buscar qué softwares hay en el mercado. Va a ser de alguna manera más sencilla de poderlo explicar y que el proveedor pueda aterrizar, de alguna manera, todo el contexto que nosotros tenemos de nuestra idea. Cuando nosotros tomamos una idea para podersele enseñar a nuestro proveedor, no es que nos la estemos robando, nunca estamos pensando en eso, más bien estamos tomando esa base para que nosotros podamos transmitir, digamos, cuál va a ser nuestra idea. Ahora, si yo no encuentro un software que sea similar, puedo agarrar una hoja, completamente una hoja de papel y empezar a hacer estos famosos mock-ups. Ni siquiera tengo que hacer diseño, etcétera. El diseño es muy importante, por supuesto, vende el user experience, etcétera. Pero primero, aterricemos nuestra idea. Ahí hacemos la pregunta de qué queremos hacer. Ya tenemos nuestra idea, ya tenemos más o menos nuestro ejemplo, ya estamos con el proveedor, pero tenemos que decirle qué queremos que haga. No nada más es de, sí, mira, visualmente quiero que vuele y quiero que se vea azul y que me guste. Tenemos que decirle cómo va a funcionar y cómo le vamos a decir a nuestro proveedor. Bueno, en lo personal tuvimos ahí una grata experiencia. Una vez que se acercó un cliente, en este caso un emprendedor inclusive, fue muy satisfactorio para nosotros porque llegó con una, con su idea hecha en PowerPoint. Pero en cada slide que nos presentaba tenía cómo se veía la pantalla de cada uno de los procesos. Pudimos entenderle de forma inmediata. Nosotros con este proceso tenemos que llegar con nuestro proveedor, contarle la historia de cómo es que va a funcionar nuestro producto y tratar de ser realistas, tratar de ser conscientes de lo que estamos pidiendo. Nuestro proveedor va a estar ahí y nos va a estar haciendo una serie de preguntas. Eso también nos va a ayudar bastante. Un proveedor que no te hace preguntas o que simplemente toma una hoja con tu idea y te cotiza, yo en lo personal sí te diría ten cuidado porque es probable que tú estés pidiendo un columpio simplemente amarrado en un árbol y te voy a entregar una montaña rusa. El software que nos va a proponer nuestro proveedor para poder desarrollar. Todo va a depender mucho del tiempo. Por ejemplo, si yo quiero una página web pero me urge porque la tengo que entregar o mi idea, la voy a hacer, la voy a presentar, no sé, en algún congreso, en el Valle de la Metafactura, pues entonces voy a tener que desarrollar rapidísimo una página. Pues muchos proveedores te pueden decir, bueno, pues la podemos hacer, sí, con mucho gusto, en Wordpress. Ok, funciona. O sea, algún otro proveedor te va a decir, sí, te lo puedo hacer en HTML puro. Ah, vale, qué padre. Y algunos te van a decir, sí, yo te lo puedo hacer en Python y te van a hablar de mil lenguajes o mil frameworks. ¿Cuál es el mejor lenguaje? ¿Cómo vas a saber tú si ese lenguaje es bueno? Si tú, es probable que no seas el experto en tecnología. Todo va a depender del tiempo y la confianza que te pueda transmitir también el proveedor. Si no tenemos bien definida nuestra idea, que ya platicamos que es muy importante hacer la definición y hacia dónde queremos llegar con ella. Y el alcance que va a tener, porque, por ejemplo, es probable que la idea evolucione. Si nosotros tenemos éxito en nuestro emprendimiento, pues nuestro emprendimiento no se va a quedar en el producto chiquito, va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Pero entonces, aquí tenemos que ser conscientes, por favor. Si yo quiero un muy buen desarrollo de software, solicitar un muy buen desarrollo de software, tengo que pensar en las diferentes etapas que va a tener mi producto o servicio. Por ejemplo, si yo estoy pensando en una aplicación móvil, multiplataforma, es decir, para iOS, Huawei, Android, pues cada uno tiene su propio entorno de desarrollo, es decir, su entorno de desarrollo nativo. Si nosotros tomamos un framework que nos permita hacer desarrollo multiplataforma, pues la programación va a ser mucho más rápido. Pero recordemos que los teléfonos, no todos los teléfonos tienen los mismos sensores. No todos tienen Face ID, entre otros complementos que pudieran tener, gadgets, llámalos como quieras. Muchas veces, dependiendo de nuestra necesidad, es si la programación va a tener que ser de forma nativa o a través de un desarrollo multiplataforma. Desarrollo multiplataforma va a ser muy rápido, pero es probable que en temas de compatibilidad puedas tener algún problema. Entonces, sé muy consciente de tus etapas del desarrollo, hasta dónde quieres llegar, para que esto lo pueda tomar en cuenta el proveedor. Si un proveedor te dice, ah, sí, está muy bonita la idea, y después de esto, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde vas a llegar? Si tú no sabes ese camino, o no has pensado en ese camino, te recomiendo que lo empieces también a analizar de una vez. Hacemos el lanzamiento de nuestro emprendimiento, de nuestro software, y entonces los mismos usuarios van demandando otras cosas. Llega el cliente y dice, oye, ¿sabes qué? Necesito hacer una aplicación que me permita llevar el control de todas mis ventas y que también tenga una página que se vea bien bonita y también necesitamos hacer cobros a través de la plataforma. Y entonces, bueno, pues el equipo pues empezó a hacer preguntas, disculpe, ¿cuál es su idea? ¿Trae algún material o algo por el estilo? No, 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 es que hoy desperté y estoy seguro que necesito tener una página, una aplicación y poder cobrar. Se hacen sesiones, sesiones de trabajo. En estas sesiones de trabajo se trata de definir la idea con la que amaneció el cliente. ¿Qué pasa cuando tú tienes o estás en busca a lo mejor de recursos? Pides una cotización. No tengo el recurso para desarrollar, ¿ok? Pero tampoco sé cuánto cuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, busco de alguna manera esa cotización para el momento de pedir un recurso o una inversión tener más o menos el aproximado de cuánto podía costar. Ahora, hay quienes funcionamos de otra manera. Vemos que hay una oportunidad y entonces hasta que tenemos esa oportunidad es cuando empezamos nosotros a hacer esa cotización. Entonces, también entra un tema donde se tiene que agilizar y tienes que ser más rápido en pedir cotizaciones. Y entonces, le estás hablando a un montón de proveedores. Y créanme, este proceso puede ser muy rápido si nosotros, desde un inicio, tenemos bien planteado nuestro proyecto. Vuelvo a lo mismo. No quiero sonar repetitivo. Hagan bien su análisis. Revisen hasta dónde quieren llegar. Busquen siempre qué se parece a nuestra idea. Entre más información tenemos, más poder tenemos. Dejemos esa información bien plasmada para que podamos tener una respuesta rápida, ágil y efectiva.